Bueno a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, parece ser nuevos detalles de Black Ops 2, como ya sabéis, pues bueno, intentaré traeros la información al momento de las últimas cosas que pasen y tal. Black Ops 2 se queda sin beta, confirmado oficialmente, no habrá beta para Black Ops 2. Suele ser normal en Call of Duty, ¿no? Que solo haya pues una beta muy, muy, muy privada. Del Modern Warfare 3 ya sabéis lo que pasó, ¿no? Hubo una beta y ya pues de pronto se filtraron millones y millones de vídeos por YouTube. Y yo creo que lo que quiere Activision esta vez es una beta centrada solamente a sus trabajadores y para probar el juego básicamente y que no se filtre nada, de nada, de nada. 300 personas detrás del título trabajando, también confirmado, es una verdadera barbaridad, lo normal suene ser 100, 150, incluso 200 personas, pero 300 es muy, muy vasto y muy exagerado. No se ha dicho nada sobre los servidores dedicados para PC, es una gran putada todavía que no se diga eso, en PC tiene que ser servidores dedicados siempre, siempre suele ser así. Deberíamos saber qué es lo que pasa. Correrá en todas las personas a 60 frames por segundo, algo muy importante siempre en los juegos de Call of Duty, siempre se busca la fluidez y tal. Y algo muy interesante. No sé si os acordáis de la foto que se filtró del modo multijugador, que bueno, que mucha gente decía que era mentira, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero se confirma que la foto del multijugador es real, es completamente cierta, ¿vale? En la descripción tenéis una especie de noticia con tres fotos, ¿vale? Bueno, cuatro en realidad. Una que pone Call of Duty Black Ops 2, os vais más abajo, ¿vale? Y tenéis una foto del trailer. Una foto del trailer en la que podemos ver como un Predator cayendo, ya sabéis, el vehículo este, el X-47 Pegasus, tirando como un misel hacia abajo en el que vemos una fuente de letras, ¿no? El X-47 Pegasus, 55. Esa fuente de letras es la misma que tenemos abajo del todo, que es la foto que se filtró en multijugador en el que la persona utiliza un MP7. Pero esto no es la prueba así definitiva de que dijéramos, ¿vale? Es por esto, no. Es que ayer se subió un vídeo, una especie de vídeo en el que... ¿Cómo se hacía, no? ¿Cómo se estaba haciendo Black Ops 2, no? Y salían como flasazos, ¿no? De cosas. Y uno de esos flasazos fue un desarrollador que parece ser que está desarrollando el modo multijugador. Y se ve, básicamente, cómo va a ser el minimapa, que va a ser igual. Bueno, que va a ser igual, no. Muy parecido. Tenemos abajo el marcador de puntuación, que es igual que la foto que se filtró, abajo a la izquierda. Y abajo a la derecha tenemos lo del marcador de las rachas, que es igual que la foto que se filtró. Básicamente queda ya confirmadísima que la foto es del multijugador, ¿vale? O sea, esa foto que se filtró hace tiempo es totalmente del multijugador y está totalmente confirmada. Así que, bueno, ya tenemos la primera foto del multijugador confirmada. Ya tenemos Kenora Beta. Y 300 trabajadores trabajando detrás... ¿Trabajadores trabajando? ¡Wow! 300 trabajadores detrás del juego. Bueno, ya sabéis que ya habréis notado que me compré una cámara nueva. Podéis verme los pelillos de la barba 720 píxeles. Y bueno, nada más. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chavales.